Música Música Este lindo momento Por eso no te digo No me lo siento Esta vez me voy contigo Llegando donde tú quieras A donde quieras te pido Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Pero me voy contigo Música Tanto tiempo esperes Si supieras por qué Señorita Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!